cómo debe ser la distribución más adecuada para mi ingreso ahí tenemos una pregunta bien interesante y hay una herramienta bien bien chévere para que la contengan ustedes a colación hay una regla que se llama la 50 30 20 y básicamente la distribución de la regla 50 30 20 es tomar el total de sus ingresos y distribuirlos en esos tres porcentajes el 50% dirigido a los gastos esenciales los 30% dirigido a gastos extra y el 20% tiene que ir dirigido a un ahorro o a una inversión entonces qué les voy a decir cuando hablamos del 50% que son esos gastos esenciales los gastos de alimentación es decir el mercado costos del hogar el alquiler o la cuota del crédito que está sosteniendo servicios públicos básicos pagos mínimos de las deudas esos son sus gastos esenciales correcto pero hay gastos extras que son gastos no necesarios es decir el gasto no necesario podría ser el internet hay algunas personas que tienen la manía de por ejemplo comprarse un celular de última tecnología con una gran cantidad de aditamentos de accesorios tecnológicos pero realmente viven en una oficina de 8 a 6 de la tarde y no necesitan el celular para nada porque tienen dentro en la oficina tienen un celular donde los un teléfono donde los pueden ubicar entonces no quiere decir que uno les diga no usted no tiene derecho a hacer eso pero cuando usted ya ha hecho su presupuesto ha visto su tren de deudas ha visto cómo se está estableciendo todo ese proceso y usted considera que gastar un celular de alto costo le puede significar un dolor de cabeza futuro pues cómprese uno de gama baja que le va a prestar probablemente el mismo servicio y todos esos valores agregados que tienen un celular de alto costo posiblemente no le van no usted no los va a necesitar tanto como como piensen entonces ahora si eso para ustedes una herramienta de trabajo pues ya no sería un gasto de estrés un gasto esencial porque es una herramienta de trabajo entonces si yo trabajo desde mi casa hago funciones de teletrabajo el internet si se debe catalogar como un gasto esencial y debería clasificarse en esa categoría para que haya un mayor nivel de cobertura en cuanto a gastos esenciales ahora bien ya tengo claro cuál es mi 50 por ciento y tengo claro mi 30 qué pasa en el 20 fácil el fondo de emergencia del que habíamos hablado en donde mínimo se deben cubrir seis meses de gastos básicos debo establecer que voy a guardar en un momento dado para mi fondo de retiro quiero que empiecen a considerar la posibilidad de conocer las bondades de las procesos de inversión a través del interés compuesto espero que va futuro podamos digamos en dentro de estos espacios el analizar diferentes productos del mercado que pueden llegar a ser beneficiosos dentro de esa estructura y que puedes en una en un plan de largo plazo nos pueden dar una ayuda importante además de lo que estamos cotizando para efectos de salud y pensión en un momento dado también dentro de ese 20 por ciento del ahorro de la inversión a bonos a capital de las deudas y por qué no el considerar excedentes para inversiones en el mediano y largo plazo tengan en cuenta una cosa alguien podría decir oiga pero yo no me gasto toda esa plata en un 30 por ciento todo lo que usted le vaya sobrando de estas dos categorías del 50 y el 30 tiene que invertirlas en el 20 gastelas diríjalas al 20 porque porque usted tiene que todos esos excedentes le tienen que servir para pagar abonos a capital a la deuda en este momento el endeudarse es muy difícil porque las tasas de endeudamiento están supremamente altas entonces la única manera de que para que sea válido o viable el tema del endeudamiento es que usted cumpla con los pagos mínimos de deuda que están compilados en ese 50 por ciento y adicionalmente considere la posibilidad de hacer abonos a capital de las deudas eso le va a reducir ostensiblemente la deuda y le va a generar menor pago de intereses entonces es importante que quede como consecuencia del análisis de esta gráfica que los dejo a su consideración disfruta de nuestra programación semanal suscríbete a nuestro canal actualice ese vídeo